Y si a verme, con ganas de hablar, de a poco vas cambiando tu manera de pensar. Hoy es el misteriente de enfrentar tu decisión, dentro de lo confundido, confundido corazón. Y tú, que verás, no intentes nada hoy. El miedo pues ya ha pasado, ese no es su último adiós, ha ido marchitando, una nueva ilusión. Algunas despreciaste y esa lluna se apagó, entonces si alguien brilla, brilla detrás el honor para amar. Y soy yo, hoy es mío, y ahora estoy en el que, no pensaba en cuanto te busqué, pero a varios meses sin saber por qué. Me lloraste, mi amor, y mis sueños que vienes. Y yo, hoy es mío, y ahora estoy en el que, no pensaba en cuanto te busqué, pero a varios meses sin saber por qué. Me lloraste, mi amor, y mis sueños que vienes. Me lloraste, mi amor, y mis sueños que vienes. Me lloraste, mi amor, y mis sueños que vienes. Me lloraste, mi amor, y mis sueños que vienes. ¡Gracias!